Ay, yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque yo no puedo más Porque yo no puedo más Vivir así como vivo Cuando del pueblo salí Cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza Señorita papa Son señorita Son señorita papa Son señorita Son señorita Son señorita ¡Gracias!